El ineficaz trabajo del gobernador Rolando Zapata Bello ha provocado un incremento en el índice de delitos sexuales, situación que afecta de manera principal a los menores de edad y a las mujeres. Durante el primer trimestre del año se registró un delito de esta índole cada 12 horas, de acuerdo a las denuncias que se registraron en el Ministerio Público. Estos hechos han ido en aumento, sobre todo en los diferentes municipios del Estado, lo que da muestra de la falta de acción por parte del titular del Poder Ejecutivo. Tan solo de enero a julio se han registrado 362 delitos, lo que refleja un aumento del 1.7% con respecto al mismo periodo del año pasado, con un total de casos de 356. El fracaso de los programas de prevención y estrategias jurídicas se reflejan en el semáforo delictivo, pues Yucatán ya forma parte de las 19 entidades con mayor número de problemáticas en el rubro de los delitos sexuales. Telemar Noticias Telemar Noticias Telemar Noticias Telemar Noticias Telemar Noticias Telemar Noticias Telemar Noticias